En un evento que dejó sorprendidos a muchos usuarios de las redes sociales, un ladrón que robó una costosa bicicleta eléctrica de un garaje de un vecindario de San Diego, se encontró con una reacción inesperada por parte de la mascota de la casa, un amigable perro de raza Golden Retriever. El incidente, capturado por las cámaras de seguridad de la propiedad, se volvió viral en las diversas plataformas y generó una ola de comentarios asombro por la actitud del animal. En el video se muestra el sospechoso del robo, usando una gorra de béisbol y una mochila, saliendo del garaje con la valiosa bicicleta eléctrica en mano. Lo que sorprendió a todos fue la actitud del perro de la casa, quien en lugar de asumir un rol de protector, decidió hacer amistad con el intruso. El perro corrió a ese ladrón con entusiasmo y le brindó una cálida bienvenida, como si se tratara de un viejo amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!